¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en GeofLegend, en el objetivo 6300 y hostia no hemos elegido línea. Hostia. Es B, ¿no? Ahora está en que ella quiera o no quiera. Gracias, D. Mira, se ha vuelto a molestar. Bravo. Comento en los equipos un poco. Yo soy Mordelgeiser en top con Tristana, que es Sia, que es mi novia. Saluda, Saluda, PT. Hola. Que le da vergüenza a la chica. Uy. ¿Se desconecta ya o no? ¿Qué? Que si se desconecta ya o no. Ya, ya, ya voy. Ah, vale, vale. Ya voy yo. Ah, sí, ya viene Tristana por ahí. Que mona ella. Pumada. En el medio está... ¿Quién coño está en el medio? O algo. Y abajo están B y... Y ese mismo. Y me acaba de dar un lagazo importante en Lola. Es que... Ah, que me pega. Dios puta. Sí, sí, sí. La generación de vida es importante con Mordelgeiser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus ataques quitan vida. El pobrecito es tan mongolo que se quita vida cuando ataca. Cago en la puta. Tío, ¿qué pasa? Pues me dan tanto con lagazo. No, pero... ¿Qué coño me está pasando aquí? ¿Por qué hay tres top de nuestro equipo y tres bots de su equipo? Que aún no se ha motivado y se ha venido aquí también. Claro. Que a la mejilla de bollas, pero... ¿Para correr, está parado? No sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está tu pena. Venga aquí, tío puta. Dale, vete, dale. Dale, que lo matas. Bueno, ya lo maté. Vale, vale. Coño, si no lo dais vosotros, pues ya le doy yo. Tranquilo, tranquilo. Si no es una ilusión, pues coño, ya le doy yo. Dios, si yo voy a tener más vida. Me acaba de matar, me acaba de matar la torreta. Yo la genodeo. Es un huevo, macho. Un fuerte parte del otro. Claro, tío. Vete, si le das, lo matas. Lo matas, lo matas. No sé qué coño he hecho, pero lo has matado. Muy bien, espérate. ¿Qué coño he hecho por matarlo? No lo sé, yo tampoco lo he visto, pero lo he visto. No, pasa nada. Que yo sepa que comprar robo de vida con morder, pero bueno, vamos a comprar algo con alguien. Tío, 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 tío. Pero ¿y en medio quién va? ¡Cojones! Nadie, que no va nadie. Que está abandonado. No, ahora hay dos mil, claro que tiene que cambiar. En todo el mundo. Warwick, que te vayas al medio, coño. Ahora viene la vía aquí. La partida ya la hemos por aquí. ¿Os ha ido muy bien? O... Tu optimismo me conmueve. Lo sé. Yo también lo quiero. Es que si estamos aquí y el gilipollas de Warwick no se va al medio, pues... Claro. Tengo aquí la ventanita tuya de la skype. Sí, claro. Uy. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, le voy a dar igual y ahora se vendrá aquí otra vez. Como si hubiera parido el jugador el ex. No, te he dicho y se viene para acá. ¿Por qué? Porque al gilipollas o le falta un error. O la mejor cosa. Que nadie, que yo no voy. ¡Hombre, me ha hecho caso! Qué suerte. En serio le he puesto el escudo a un niño. Qué guay. Y viene Ani ahora A tocarme la moral ¿Sabes? Toca los cojones Habla bien ¡No! ¡Me cago en la puta! Es que está a punto de matar La mata, la mata, la mata Bien La torreta es mi miedo Si le hubiese dado un golpe, te hubiese dado la baja a ti Vaya, gracias No sé, de nada Qué gracia es ver A lo mejor es que no le gusta a Super Mario Yo no he dicho que no me guste No, pero no ha jugado nunca Ah, pues ahí está No puedo decir si me gusta o no Si no he jugado nunca Ahora Tus visitas Tus visitas me van a pegarme un poco Me aguchanarán No sé Seguramente cuando Suba este vídeo Ya habré subido ese que te llegue De Minecraft Ah, vale Me lo veré Y diré, pues ahora no me ayudáis nada A ver, a ver A ver A ver Di Joder, macho Si me tengo un huevo Un huevo no Tenéis un huevo Un huevo y parte del otro Un sitio Un sitio Si hubiese sido A medio Desde el principio Pues no pasaría eso Y no estaríamos en el minuto 8 Que vamos a perder la puta partida En el minuto 8 Porque parece que os falta un hervor Y sois inútiles Pero bueno Ala, ala Ala, ala Es que es verdad, coño A mí me han dicho que quiera algo Y se me olvidó Claro que sí, dame mi carreta Y se me olvidó Ah, por cierto Se me olvidó de decir una cosa Mi novia Es la que hizo la canción Del especial De 50 Espérate, me estoy más dando Que era 50 vídeos No, en verdad no Sí, como en el vídeo Que son 50 vídeos Y digo 50 suscriptores Eso ya Se me marcó a mí No sé O sea, qué cojones haces Gidipodo ¿Cómo le da? Este ¿Dónde está? ¿Montarle aquí? Mira ¡Hijo de puta! ¡Pas! Muerto ¿Se ha mencionado? Porque lo he matado ahí Ya lo verás Lo he matado ahí Si miras ni nada He ido aquí mismo Lo grande Mira Jugada de pro player Que seguid ¿Qué haces hijo puta? Ahora Para cagar ¿Por qué sí? Pindón ¿Por qué? Porque te lo he quitado Tienes que haber visto La partida de antes Me quitaban hasta las cosas Que he comprado Es una comparación ridícula Pero Prácticamente era eso Coño Me quitaban los farmeos Los minions Las torretes Los héroes Que acaban hasta los cojones De gilipollas Que me ha tocado el medio Vamos El medio no A mi lado Comando medium Hostia No te motives No te motives Claro Que si me quito Para darte el escudo A ti Y encima me lo doy a mi Hostia 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 Estoy contigo Joder Me ha matado Hijo puta Capitao Capitao Folia Capitao Folia Folia Es mentira ¿Eh? Folia Es mentira En italiano Es que aquí Donde la veis Es trilingüe No a ver No Hostia El puto oso De la ANI Que aquí en Me lleva a Alemania Me ha enseñado francés Y francés Te voy a llevar a Alemania Y aprende francés Te voy a enseñarme francés Yo creo que si Oye pues porque no quieras Que se puede ¿Tú quieres que te enseñe francés? Yo sabes Yo Que me encanta el francés Pues por eso Porque se te que te gusta tanto Claro Tengo un amor Si alguien me explodido Es mi humilde Es mi humilde Joder No me indianas yo Es que no me tengo que ir a buscar nada Vale, vale Puedo hacer el amago De que me tengo que ir o algo Pero no me tengo que ir Ahí está Aunque no me motive yo ¿Dónde vas, Ani? Sí, tío Te estoy pegando Y le das al botón Para irte a casa Que necesitas que no te peguen Para irte Pues muy bien Claro, sí Vamos a comprar el disfraz Encantado Espíritu del espectro fantasma Hostia Se te viene la bin No puedes hacerle la ulti Vete, vete, vete Es esta carga No, pone que la puedes usar ya ¿Ah, sí? Hostia, sí Ves los cuatro personajes Que hay al lado Que somos nosotros Ahí está Ves que hay un botoncito verde Eso es que se puede usar Eso es que se puede usar Sí, vale Soy nueva Y este Vamos a ver Hijo de fútbol Bueno Y así es como Y así Luego A Mordelkaiser Que lo tengo La cuenta principal Esto no me sale Me matan Cinco veces Antes de hacer eso Me matan cinco veces Sí, claro Y me frustro ¿Dónde frustro? Pues coño Lo cojo Aquí en la cuenta Esta ¿Qué número de cuentas es esta? ¿La séptima o la estaba ya? Lo menos No, mirad Ya tengo muchas cuentas Yo estoy ya Tengo cuatro ya Del solito Tiene nuevos amigos en el LOL Y cuatro soy yo Ya está Hostia que ahora viene de la forra Espera, ven, 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 ven Ven, ven, ven Que vida Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Es que eres un pesimista, eh Lo sé Soy de Madrid No soy de la LED Hostia, macho Que hable el que de los objetos Como de puta gracia Para jengulear macho Yo prefiero a A Timo o allí Que de dos golpes Los vas a matar Vamos para allá Llevo el rojo Y como no ¿Qué línea es la más adelantada? La nuestra Bueno, en un bot también está más adelantada Pero no Sí Claro que sí Intentas escapar y no golpeas More tus cojones Tuyo ¿Qué haces? ¿Folia? ¿Qué haces? Con tu vida O sea, no Eso, eso Ahora que soy solo Tenía, ¿no? Pues no Pues ahora eres Gilipo No, y eso Y antes también Yo no me entiendo Yo Yo de mayor quiero ser Mordekaiser Claro que sí O algo O práctico O usarlo también Bueno, también Que tampoco es que se esté haciendo una maravilla Pero usarlo medianamente bien Que lo estoy usando aquí Es la buena principal Bueno, yo creo que me voy viendo Porque me van a pegar Sí De hecho me han pegado ya Dos veces Dos veces Con esta tres Ahora vete Vete, vete, vete Pero para otro lado Hija mía Ven Ven, ven Que te doy mira Gracias Hostia F*** Que aquí te tengo que cumbir Corre Vete, corre Corre No, pero Te estoy ayudando Ya lo sé, hija mía Pero íbamos a morir los dos De todas maneras Qué bonito Lo sé Genaza de muerte Isnia No sé A lo mejor es la huil Pero no sé Qué coño tengo yo aquí abierto Pá Ay Señor Vamos a morir Vamos a poder Vamos a morir Vale, vamos a por la gorra Mortal De rabón Puta Ani que me ha quitado Los bufos Warwick tampoco se me da mal Es bueno héroe Y es baratejo Es que un gitano aquí Corroneando Buscando las ofertas De los campeones Hay palo Que te cuesta poco Bueno Ani pues Un placer Cariño Ha sido todo un placer Matar Es que coño Aposta voy a jugar Una partida Luego Cuando termine esta No, pero Luego voy a jugar En la cuenta principal Con el Mordekaiser Aposta Oye No voy a hacer Ni la mitad Hola Bueno si puedo Como tengo cumpleaños Pues 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 Hola 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 No puedo lanzarlo Ahora Coño Y estoy yo lanzando Estoy intentando yo lanzar Un esquite Y le solicitaba ya lo lanzé Vale ya Si no se me la vea más Podemos ganar Hostia ¿Esto quema? ¿Eh? Ah, no Un objeto que me he comprado Pero tú estás Que quema Ven aquí Hermoso ¿Dónde vas? Campeón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero ¿Cómo es esto tú? Me matan Me matan ¿Eh? ¿Qué te doy vida? Coñas Ah, gracias Coñas Coñas Vete Ah, no Te iba a decir Vete Y está andando al espectro Y Pero Encima me lo pico Por ti Cojones Os dejaré un enlace al canal de mis petes Pero no tiene ganas No ¿Para qué? De momento Es una tontería Claro, como los vídeos sube, lo subo aquí Toda la gente una cagada Las voy a subir aquí Me cago en la puta Corre, corre, corre Pequeña pista ¿Cómo corre el capullo? Me cago en la puta Pentaquil No, Pentaquil no Oye Te me he olvidado Que ha llamado Pentaquil Mmm Final Si No coño ¿Cómo era? Lo de Me cago en la puta Cortala, cortala Braqueta y 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 bueno chicos ahora nos vemos en las estadísticas vale chicos ya estamos aquí en las estadísticas honor a eh hemos ganado 245 de pi y y hemos subido al nivel 5 o sea que por lo que puedo darme los puntos de 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 la mierda esta del programa de no me acuerdo cómo se llama pero bueno yo sé lo que digo yo me sé lo que digo pero bueno eh 245 no está nada mal mejora de pi una victoria del día 150 puntos de victoria del día así que no está nada mal 1183 ahora eres ahora eres invocador de nivel 5 podrás participar en las salas de chat públicas oh dios mío lo estaba deseando no enhorabuena tus compañeros invocadores que no han rado por tu reciente comportamiento ejemplar juego en equipo oh dios mío vale pues si antes decía que tenía más posibilidad no lo he dicho pero lo he pensado 6 partidas 4 victorias 2 derrotas no está mal la peor derrota fue la de seaco 2-8 me cago en la puta partida más penosa así que espero que os haya gustado chicos me gustan favoritos que se hicieron un montonazo y hasta la siguiente despide de pete efectivos que sabes mi pete diciendo que es no es que te he puesto para que te vean a ver es que es muy guapa la jovia bueno hasta la siguiente adiós